Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 14 de junio del 2019 y vamos a aprender a implementar nuestros propios periféricos en la FPGA que se comunican a través del bus SPI Esclavo. Este video, o bueno, esta parte del SPI Esclavo lo he dividido en dos videos, en dos partes. Vamos a ver primero esta primera parte. Como siempre tenéis toda la información aquí del videoblog, os he dejado aquí todos los enlaces en la wiki. Y para hacer los ejemplos que vamos a ver aquí, necesitáis tener instalada la última versión de la colección Jedi para Ice Studio, que es la 1.6.0, aquí tenéis el enlace. Y por supuesto la última versión de Ice Studio, que es la Nightly Build, que aquí tenéis el enlace. Os la instaláis para vuestro sistema operativo y ya podéis empezar a hacer este tutorial con los ejemplos de este videoblog. Os vais aquí a este enlace, que aquí es donde está el cuaderno técnico, donde está toda la información de cómo hacer los periféricos por el bus SPI, los esclavos. Hay mucha más información que la que os voy a contar aquí en este videoblog. Aquí simplemente, como siempre, os haré un resumen. He seleccionado algunos ejemplos y los haremos así muy rápido en vivo, en directo, para que veáis cómo funciona. Pero todos los detalles los tenéis aquí para que los podáis estudiar tranquilamente. Los circuitos digitales, normalmente nosotros los estructuramos en varios. Tenemos varios circuitos digitales. Y tenemos que hacer que se comuniquen entre ellos. Una forma de comunicarnos entre ellos es utilizando el bus SPI. Este está pensado para implementar periféricos. Entonces, típicamente, tenemos un circuito digital avanzado, como podría ser un Arduino, que es el que llamaríamos el maestro. Y a este maestro le queremos conectar, por ejemplo, sensores o periféricos. Bueno, pues una forma de conectar estos periféricos es mediante el bus SPI, que utiliza cuatro cables. Un cable para el reloj, otro para la transmisión de datos del maestro al esclavo, y es que los periféricos los llamamos los esclavos. Otro cable para enviar la información del esclavo del periférico al maestro. Y otro del maestro al esclavo, que es para seleccionar el esclavo. Es que podemos tener varios periféricos, pues mediante los cables de selección, indicamos con qué periférico queremos comunicarnos. Entonces, típicamente, los maestros suelen ser los procesadores, suelen ser Arduino, suelen ser la Raspberry Pi, el Microbit. Por supuesto, también podemos hacer maestros con la FPGA, y esto lo veremos más adelante. Pero ahora nos vamos a centrar en una arquitectura de un procesador que quiere enviar información o quiere comunicarse con un hardware, que es un periférico. Nosotros implementaremos estos periféricos en la FPGA. Pues este tipo de comunicación con el SPI se llama un bus síncrono. Es una comunicación serie síncrona que ya la conocemos de los tutoriales. En los tutoriales ya os enseñé cómo se hace esta transmisión y cómo lo implementamos bit a bit. Aquí lo vamos a hacer ahora ya desde un punto de vista más práctico, de cómo hacerlo directamente desde Arduino utilizando el hardware. Y entonces, este es el esquema que vamos a utilizar. Vamos a tener nuestro Arduino Uno, que es nuestro maestro, nuestro máster. Vamos a tener nuestra FPGA, que vamos a utilizar la placa Alhambra 2, pero nos podría valer cualquier otra placa soportada por AIS Studio, cualquier otra placa que tenga FPGAs libres. Pero aquí ya, para haceros los ejemplos, pues la placa que tengo aquí ahora es la Alhambra 2. Estas son las señales que vamos a utilizar, MOSI, MISO, el reloj y la de selección. Y este es el esquema físico que vamos a utilizar con los cables que vamos a usar físicamente para conectar las dos placas. Para que sea más sencillo, vamos a utilizar los mismos pines, tanto en el Arduino como en la placa Alhambra 2. Y es que la Alhambra 2 al final es un clon de Arduino, tiene el mismo pinout que Arduino, lo que pasa es que en vez de un microprocesador, pues lo que tenemos es una FPGA. Entonces vamos a usar los mismos pines. Bueno, pues vamos a comenzar desde un punto de vista práctico. Y en la colección Jedi, lo primero que vamos a manejar es el bloque SPI Slave, el bloque SPI Esclavo. Que es el bloque que nos permite hacer estas comunicaciones con el Arduino. Pues este bloque lo podéis encontrar aquí en el menú SPI, SPI Slave Unit. Aquí encontraréis este bloque y ahora ya os voy a enseñar ejemplos de cómo manejar todas estas señales que tienen aquí este bloque. Vamos a empezar por el ejemplo más sencillo, que por cierto, como siempre, aquí tenemos nuestro sistema físico en directo. Tenemos por un lado aquí nuestro Arduino, por otro lado tenemos aquí nuestra FPGA. Pues vamos con el primer ejemplo, que es que simplemente vamos a hacer el circuito a la mundo que nos permite ejecutar un programa aquí en el Arduino que saque información por estos LEDs de aquí, de la Alhambra, que los tenemos mapeados a través, perdón, no mapeados, los tenemos integrados a través de nuestro SPI. En este bloque SPI lo más importante es que aquí tenemos una conexión directa con los pines, el pin MOSI, que vamos a utilizar el D11, la señal de reloj que va por el D13. Estos son los pines de Arduino, donde está puesto el SPI por hardware. La señal de selección de esclavo va a ser el D10 y el MISO va por la señal 12. Lo que es importante es que estas señales deben ir directamente a los pines, no podemos meter ningún tipo de electrónica ni podemos meter nada, esto tiene que ir directamente a los pines y eso es porque utilizamos los pines de entrada-salida y utilizamos cosas relacionadas con los pines, que como ya vimos en otros videoblogs, pues en la FPGA hay unos bloques específicos para trabajar con los pines, entonces solo podemos engancharlo esto aquí a los pines. Y por otro lado, aquí nuestra salida de datos, todo lo que recibimos por el SPI lo vamos a mandar directamente a los LEDs, sin hacer ningún procesamiento, simplemente vamos a demostrar como lo fácil que es hacer que funcione esto. Bueno, pues ya ahora como siempre, ahora tenemos aquí dos sistemas, esta es nuestra parte hardware, así que nuestra parte hardware la vamos a sintetizar y cargar en nuestra placa Alhambra 2 y ahora tenemos una parte software que es la que cargamos aquí en Arduino y vamos con nuestro primer ejemplo, Hola Mundo de Arduino, que como vamos a utilizar al SPI, por lo que hacemos es que cargamos el módulo del SPI, aquí seleccionamos, indicamos cuál es nuestro pin que vamos a usar para seleccionar el esclavo y el resto de pines son los que están por defecto, los que se usan para trabajar con el SPI, son los pines que llamamos los pines hardware porque los maneja el hardware de Arduino directamente. Entonces lo primero que hacemos es una configuración del SPI, lo vamos a configurar para trabajar a 2 megabits por segundo y usamos una configuración estándar del SPI en el que se va a transferir primero el bit de mayor peso y vamos a trabajar con el modo cero que suele ser el modo típico en el que el reloj está a cero y las transacciones se van a, los bits se van a enviar siempre en el flanco de subida. Bueno, pues para realizar el envío desde el Arduino a nuestro periférico de la FPGA, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el periférico, con lo cual ponemos a cero la señal del slave select, la SS, a continuación transferimos el valor que queremos enviarle a nuestro periférico, que lo queremos sacar por los LEDs y terminamos volviendo a poner, desactivando nuestro esclavo, poniéndolo a nivel alto. Y el bucle principal, lo único que vamos a hacer es enviar un valor a los LEDs con esta función WriteLeds, que la hemos creado nosotros, esperamos medio segundo, escribimos otro valor y esperamos otro medio segundo. Bueno, pues este software directamente lo cargamos en nuestro Arduino, se ha cargado, ves que esto es muy rápido y ahora aquí ya tenemos nuestra información que sale en los LEDs. Si por ejemplo le quitásemos la señal de reloj, que es el cable naranja, ves que esto se para. Claro, nuestro periférico por el SPI pues ya no está recibiendo nada, no hay transacciones. Si ahora se lo volvemos a enchufar, el reloj se activa y aquí estamos viendo nuestros LEDs moverse. Bien, con esto tenemos nuestro primer periférico holamundo, el más sencillo que podemos implementar. Y fijaos que fácil es. Solo hemos tenido que poner nuestro bloque del SPI, que ya sabemos cómo funciona. Que esto os lo expliqué en el tutorial, en los tutoriales. Y ahora simplemente lo vamos a utilizar. Bueno, pues vamos a seguir complicando esto un poquito. Ahora vamos a aprender más señales de este bloque. Imaginaos que ahora lo que nosotros queremos es esta información que nos ha llegado del SPI y la queremos almacenar en un registro nuestro, porque lo queremos tener ahí almacenado. Bueno, pues ahí utilizamos la señal de receive, la señal de recepción, que esta es una señal que me emite un tick cada vez que ha llegado un dato válido. Entonces me emite un tick y esto lo capturamos. Fijaos que el funcionamiento es igual que cuando manejábamos el bloque del puerto serie. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, para que sea un poquito diferente el ejemplo, pues este dato que hemos capturado lo vamos a mandar a los LEDs, pero a través del bloque brillo gradual, que lo que me hace es que me hace una transición suave. Podríamos mandarlo directamente, pero bueno, pues para que sea un poco más divertido, le vamos a meter aquí este bloque. Entonces ahora, como siempre, ahora aquí tenemos un hardware y tenemos un software, pues vamos a actualizar este hardware. Le damos aquí al control U y estamos actualizando el hardware. Y es que esto es una maravilla, porque ahora estamos trabajando con software y con hardware, pero el hardware lo podremos actualizar. Y esto es algo que cuando las FPGAs libres avancen más todavía, imaginaros que tengamos ya unos ordenadores, unos computadores, en los que podamos actualizar tanto el software como el hardware. Ahora estamos acostumbrados a que actualizamos solo el software. Nos vienen nuevas versiones del software. Pero imaginaos un ordenador en el que tengamos muchas FPGAs y el hardware esté sin definir. De manera que según lo que nosotros carguemos, pues tendremos un hardware u otro. Esto es algo que a mí me parece maravilloso y es algo que llegará con el tiempo. Bueno, pues ahora fijaos, hemos actualizado nuestro hardware. Nuestro software sigue siendo exactamente el mismo, pero veis que ahora las transiciones de uno a otro se realizan, se superponen unas a otras porque pasa un tiempo de 300 milisegundos entre un valor y otro. Bueno, hemos dejado el mismo software, pero hemos actualizado nuestro hardware añadiendole algo nuevo. Bueno, pues seguimos. Vamos a meter ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos leer información. Hasta ahora lo que hemos recibido por el CPI lo hemos mandado a los LEDs. Vamos a ver cómo leer. Y aquí tenemos el siguiente ejemplo, que vamos a conectarle unos pulsadores. Y entonces aquí tenemos nuestros pulsadores, que esto ya lo sabemos manejar. Por aquí, por la salida S, lo que leemos es el estado en el que se encuentran los pulsadores. No leemos el tick, sino el estado. Y con este bloque de aquí lo que hacemos es que construimos un byte que tiene sus bits más significativos, los dejamos a cero. Y los dos menos significativos, los de menor peso, van a tener el estado de los pulsadores. Pues este es el valor que queremos enviar a través del SPI. Lo enviamos por la entrada de datos. Y ahora aquí es donde viene un poquito el funcionamiento del SPI. Y es que el SPI lo maneja el maestro. De manera que nosotros no podemos iniciar una transacción. Las transacciones las inicia siempre el maestro. Lo único que nosotros podemos hacer es almacenar en un registro interno aquí lo que queremos enviar al maestro. Y cuando el maestro nos lo pida, pues se lo enviamos. Y eso es lo que ocurre. Que cuando el maestro inicia una transacción, a la vez, en paralelo, por un lado, nos llega el dato. Pero por otro lado se lo enviamos lo que tengamos aquí almacenado. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando detectemos que el maestro va a iniciar una transacción. Y eso lo sabemos porque pone a nivel bajo la señal SS. Pues detectamos un flanco de bajada en el inicio de la transacción. Y esta es la señal que nosotros utilizamos para capturar los pulsadores. En ese momento capturamos los pulsadores y se empiezan a recibir los bits del reloj y se van transmitiendo por aquí, por el miso, los bits que queremos que lea el maestro. Por supuesto, por aquí nos van a llegar también datos porque en el SPI las comunicaciones funcionan a la vez. A la vez que el maestro envía, también está recibiendo. Otra cosa es que lo que recibamos lo interpretamos como basura, como sería este caso. Me da igual lo que me llegue por la entrada porque solo estamos leyendo. Vamos a ver cómo funciona esto. Actualizamos nuestro hardware. Ahora tenemos ahí actualizado. Ahora echamos un vistacillo a nuestro software. Y aquí el software es lo mismo. Vamos a utilizar dos pines donde vamos a conectarle dos LEDs. Esto lo vamos a ver aquí. Aquí en el Arduino tenemos dos LEDs. Los pines 7 y 6 son dos LEDs conectados directamente al Arduino. Pues esos LEDs los vamos a configurar para que sean de salida, para poder escribir información en ellos. Configuramos el SPI como exactamente igual que hicimos antes. Y hacemos una función para leer los pulsadores que tienen la misma estructura que usamos en el SPI. Primero, activamos el esclavo para decirle, oye, que queremos trabajar contigo. Mandamos una transacción, que esto es para leer el dato pendiente. En cada transacción por el SPI tenemos que enviar algo y en paralelo vamos a recibir algo. Como el dato que vamos a enviar nos da igual, pues vamos a enviar un dato basura, por ejemplo un 0. Podríamos enviar cualquier otro dato, nos da igual porque el maestro no hace nada con estos datos. Y luego desactivamos el esclavo y devolvemos, esta función nos devuelve el valor que le ha devuelto el esclavo. Y así nuestro buque principal, pues simplemente vamos a leer el estado de los pulsadores. Y en función de este estado, pues vamos a enviar la información a los LEDs de Arduino. Para mostrar esta información aquí. Pues bien, pues hacemos una actualización del software de nuestro Arduino. Ya hemos hecho nuestra actualización del hardware. Ya lo tenemos aquí funcionando. Claro, en los LEDs, como no escribimos nada, no hace nada. Pero cuando yo aprieto aquí el pulsador, ¿veis? Se lee y sale por mi LED y aquí con el otro pulsador. Por supuesto, si yo le quitase la señal de reloj, ya no se hace ninguna transacción. Con lo cual ya no se lee ninguno de los pulsadores. Vamos a dejar esto conectado. Ay, perdón, que no lo veo bien. Ay, venga. Ahí está. Y ahora ya, con esto ya, sí que funcionaría. Bueno, pues veis, ya tenemos hechos los dos ejemplos. Tanto de enviar un dato, como para recibir un dato. Por fin, vamos a hacer ahora un ejemplo combinado. Vamos a mezclar las dos partes. Vamos a enviar datos y a la vez vamos a recibir datos. Este es el ejemplo número cuatro, que lo tenemos aquí. Vamos a echar un vistacillo al circuito. Veis que es exactamente igual y lo que vamos a hacer es que el dato recibido directamente lo vamos a sacar por los LEDs. Lo podríamos capturar en un registro, ya sabemos cómo hacerlo. Pero por simplicidad lo vamos a mandar solo a los LEDs. Pero por otro lado, este dato que mandamos a los LEDs, además, lo vamos a incrementar en una unidad. Y lo vamos a dejar aquí listo para enviárselo de vuelta a nuestro máster. Y el tick de dato recibido es el que vamos a utilizar para que cada vez que el maestro nos envía un dato, pues ese mismo tick de dato recibido lo vamos a usar para cargar el dato en el bloque del SPI, de manera que en la siguiente transacción se nos va a enviar el valor incrementado. ¿Veis? Y entonces, esto siempre funciona en paralelo. A la vez que enviamos, estamos recibiendo lo que ocurre que aquí, el dato que recibimos en la siguiente transacción lo vamos a devolver incrementado. Bueno, y el programa que vamos a utilizar, para comprobar que esto nos está funcionando correctamente, por lo que vamos a hacer es un ejemplo que va a ser el mismo. Aquí no usamos los LEDs, pero vamos a utilizar el puerto serie de Arduino. Lo configuramos a 9600 Vaudios, por ejemplo. Hemos hecho una función aquí, que es la que realiza esta transacción, en la que hace las dos cosas a la vez, activa el periférico, y aquí, por un lado, va a enviar el valor que nosotros le queremos enviar al esclavo, y por otro lado, va a leer el valor que devuelve este esclavo, y se lo devolvemos aquí al Arduino. De manera que en el buque principal, lo que vamos a hacer va a ser, enviamos un primer valor para que salga por los LEDs, que lo vamos a llamar, por ejemplo, el F0, y lo que hemos recibido en esa transacción, lo vamos a sacar aquí por el puerto serie, para poderlo visualizar. Bien, pues vamos a hacer las dos actualizaciones. Vamos a hacer la actualización de hardware. Actualizamos primero nuestro hardware, y ahora lo podemos hacer si queremos en paralelo. Y ahora vamos a actualizar nuestro software. Ya se ha actualizado el software, y aquí podemos ver nuestras dos, la secuencia, que es la que hemos enviado, la F0 y la 0F. Si abrimos el terminal serie de Arduino, pues efectivamente, aquí vemos lo que nos está devolviendo. Voy a dejarlo esto, lo voy a parar, lo voy a dejar aquí ahora en reset, congelado. Y vamos a ver lo que ha ocurrido. Fijaros, aquí me está enviando el F0, y recibe el 10. No nos preocupemos de lo que recibe. Cuando le envía el F0, en la siguiente transacción, lo que nos devuelve es el valor incrementado, el F1. En esta transacción enviamos el valor F, que es el 15. Pues en la siguiente transacción, lo que nos devuelve es el 16, que en hexadecimal es el 10. En decimal sería el 16. Entonces siempre nos envía la siguiente transacción, el valor incrementado. Y aquí vemos cómo está funcionando. Estamos viendo, por un lado, la secuencia de los LEDs, y cómo le enviamos una cosa, y la siguiente transacción nos envía el otro. Es un ejemplo de envío y recepción de datos. Ya quitamos aquí, quitamos nuestro terminal, y pasamos a la siguiente parte. Y es que, con esto hemos aprendido cómo funciona nuestro bloque SPI. Veis que es muy fácil, ya sabemos manejar todos los pines. Todos los pines es muy fácil. Por cierto, este pin de SS es este mismo, el que viene de Arduino. Lo que pasa es que aquí dentro lo hemos sincronizado, y luego lo sacamos por aquí. Con lo cual, a todos los efectos, es el mismo. Pin de aquí, lo que pasa es que este ya está listo para que lo podamos utilizar nosotros en nuestro esclavo. Bueno, pues típicamente, cuando trabajamos con un esclavo, queremos que ese esclavo, ese periférico, haga acciones. Por ejemplo, mover un servo. Por ejemplo, escribir en los LEDs. Por ejemplo, cambiar el brillo de los LEDs. Queremos hacer varias acciones. Pues para hacer acciones, definimos comandos. Y como aquí vamos a utilizar comandos de 8 bits, pues podemos implementar hasta 256 comandos diferentes. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo implementar nuestro primer comando. Vamos a hacer un comando, que como no podía ser de otra manera, va a ser el comando de escribir un valor en los LEDs. Pero ahora, solo vamos a escribir en los LEDs si enviamos ese comando. Este sería el circuito, que ahora os lo explico. Pero aquí hay una cosa súper importante, y es que cuando hablamos ya de comandos, pasamos de ahora a otro nivel, que ya es un nivel de, vamos a llamarlo sintáctico. Tenemos que definir cuál es la sintaxis de nuestros comandos. Vamos a utilizar la sintaxis más sencilla. Primero le vamos a enviar un código de comando para indicarle qué acción queremos que haga a nuestro periférico. Y a continuación le vamos a pasar un parámetro, un valor. En el caso del comando más sencillo que vamos a enviar, que va a ser el writeLeds, queremos enviar un valor a los LEDs, pues nuestra sintaxis es el código del comando, que esto lo define el diseñador. Por ejemplo, vamos a asignarle el código 40 en hexadecimal, pues porque somos los diseñadores y nos apetece elegir ese comando. Y a continuación tenemos que mandarle, desde el maestro, el valor que queremos para los LEDs. De forma que la sintaxis del comando es, código de comando valor. Si enviamos otra cosa distinta, no es correcto. Con lo cual, nuestro esclavo solo va a funcionar cuando le enviamos un comando sintácticamente correcto. Y en ese caso, pues va a enviar el valor a los LEDs. Si le enviamos un comando distinto, pues lo va a ignorar, no va a hacer ni caso. ¿Cómo podemos implementar eso fácilmente? Pues aquí, en la parte de sintaxis, en el menú de sintaxis, hemos creado un bloque nuevo, que es este, que hemos llamado el command 8, que es lo que llamamos un bloque sintáctico. Y esto nos ayuda a implementar esta sintaxis de los comandos. Aquí la sintaxis es muy sencilla. Entonces, este comando, este bloque, lo que hace es que está pendiente, está conectado directamente aquí, veis, al esclavo por su señal de datos. Por aquí llega nuestro tick de datos recibido. Por aquí llega nuestra selección de esclavo. Pues este bloque está constantemente escuchando. Y cuando reciba el comando, en este caso, el comando 40, que es el de escribir en los LEDs, pues va a cambiar su estado y se va a quedar esperando a que llegue ahora el parámetro, el valor. De manera que lo que nosotros recibimos aquí, cuando se me activa este tick de datos recibido, aquí lo que me va a indicar es que se ha recibido un valor para los LEDs. Y solo para los LEDs. Es decir, un valor que solo es válido porque hemos recibido antes el comando de los LEDs. Si por aquí se nos envía otro comando distinto o cualquier otra cosa, nuestro bloque nos lo va a ignorar. De manera que aquí es súper sencillo. Nosotros solo recibimos los valores que queremos guardar en los LEDs. Y solo los de los LEDs. Por tanto, ¿qué queremos hacer cuando recibimos un valor para los LEDs? Pues lo vamos a guardar en nuestro registro de LEDs y lo vamos a sacar por los LEDs. ¿Veis? Esto es lo que hace este comando. Así que vamos a actualizar nuestro hardware y vamos a hacer un programa en Arduino para trabajar ahora con esta parte de los comandos. Y lo hacemos de la misma forma. Primero, definimos aquí cuál es el código del comando que hemos decidido que es el 40. Inicializamos el SPI como siempre y nos creamos una función que se llama WriteLeds que es la que nos envía la sintaxis de ese comando para escribir los LEDs. ¿Y cuál es esa sintaxis? Pues, por protocolo del SPI primero tenemos que activar al esclavo a nivel bajo. A continuación, tenemos que enviarle el código de comando para escribir en los LEDs que lo tenemos definido en la constante WriteLeds es el código 40 en hexadecimal. A continuación, le hacemos otra transacción en la que le enviamos el valor para los LEDs y por último, desactivamos nuestro esclavo. ¿Veis? Este WriteLeds me hace dos envíos por el SPI y me implementa la sintaxis de un comando correcto. Y en el buque principal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a enviarle pues tres valores. Enviamos, por ejemplo, el valor AA a los LEDs, esperamos medio segundo, enviamos otro valor, medio segundo, enviamos otro valor, medio segundo. Actualizamos nuestro software y aquí tenemos ya la secuencia con sus tres estados. ¿Veis? Esto lo podríamos haber hecho como lo hemos hecho antes, lo que pasa que ahora lo hacemos solo con el comando de escribir en los LEDs. Y esto nos permite ahora ampliar y añadir nuevos comandos a nuestro periférico, es decir, mejorar nuestro periférico. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a crearle un comando nuevo, por ejemplo, para que se pueda cambiar el brillo de los LEDs. De manera que tendremos un comando para escribir en los LEDs y un comando para cambiar el brillo de los LEDs. ¿Cómo hacemos eso a nivel de hardware? Pues chupado. Con el bloque sintáctico es chupado. Entonces, aquí ahora hay dos ideas. Por un lado tenemos el comando que ya teníamos de antes, aquí lo tenemos implementado. Este es nuestro comando de escribir los LEDs. ¿Qué hemos hecho ahora? Bueno, estamos usando etiquetas. De manera que tenemos aquí separado nuestro bloque de SPI, que esto es lo que llamamos en comunicaciones, esto nos implementa el nivel físico, la capa del nivel físico. Este es un bloque encargado solo de transmitir físicamente por el cable, transmitir y recibir los bits. Y por aquí nos devuelve ya los datos, los grupos de 8 bits que estamos recibiendo. Y nos lo envía por las etiquetas. Estas etiquetas, tenemos por un lado un bus de datos y por otro lado unas señales de control, que es lo que solemos llamar el bus de control. Bueno, pues, esto es lo que hace mi comando. Por un lado, este comando está conectado al bus de datos, entonces por aquí van llegando los datos, con sus tics de datos recibido. Y si es el comando de escribir en los LEDs, se actualiza el registro de los LEDs, pero si es cualquier otra cosa se ignora. Y por otro lado, para implementar el comando del brillo, primero tenemos que saber cuál es la sintaxis. Esa sintaxis la definimos nosotros. Hombre, pues vamos a utilizar una sintaxis muy sencilla, la misma que hemos usado antes. Nuestro comando de escribir, de cambiar el brillo de los LEDs, va a tener un código de comando, que por ejemplo le ponemos el 50 en hexadecimal, y luego le pasamos el valor que queremos para escribir en el registro de brillo. Entonces, veis que es la misma sintaxis. Y esto es muy importante porque en hardware, para que las cosas sean simples, siempre conviene que las estructuras sintácticas sean lo más parecido posible. En software podemos permitirnos el lujo de cambiar las cosas. En hardware siempre es importante que para que el hardware sea óptimo, pues todo sea lo más regular posible y lo más parecido posible. Esto nos ahorra mucho tiempo y hace que todo sea más óptimo. ¿Y cómo implementamos este comando? Dado que tiene la misma sintaxis, lo implementamos exactamente igual. Metemos un bloque sintáctico para leer un comando, queremos leer el comando 50, que es el del brillo de los LEDs. Y funciona de la misma manera. Esto, cuando detecta que es el comando de establecer el brillo, lo que me devuelve por aquí es su parámetro, su valor de brillo, que mandamos a este registro, almacenamos en este registro de brillo. De forma que en realidad, en nuestro periférico lo que tenemos son dos registros, que accedemos mediante los comandos de escritura LED y escritura en el brillo. Y ahora ya, estos valores que están aquí almacenados, los mandamos a nuestro bloque de brillo, que es el que me permite ya sacar el valor que tenemos con el brillo que le hemos especificado. Bueno, pues vamos a probarlo. Hacemos una actualización de nuestro hardware. Como siempre, se nos está ya actualizando. Ya se nos ha actualizado. Que esto va muy rápido. Ahora le metemos el software. Vamos a ver cómo es este software. Es exactamente igual. ¿Qué tenemos? Por un lado, aquí tenemos definidas las constantes de los comandos. Solo tenemos dos comandos. Escribir el LED y escribir el brillo. Inicializamos aquí el SPI exactamente igual. Aquí tenemos el comando que ya conocemos de escribir los LED. Hacemos un copy-paste. Implementamos el comando de brillo de los LED exactamente igual, dado que es la misma sintaxis. Lo hacemos igual. Primero bajamos la señal de slave select. Mandamos el comando del brillo. Mandamos el valor del brillo. Y desactivamos el esclavo. ¿Y el buque principal? Pues, hacemos una escritura de un valor en los LED con el brillo, el máximo brillo. A continuación, cambiamos el valor en los LED con otro brillo distinto. A continuación, cambiamos el valor en los LED con otro brillo, más bajito. Y, por último, metemos este con un brillo mucho más bajito. Bueno, pues, vamos a hacer una actualización software. Vemos que es una secuencia de cuatro estados. Y aquí lo podemos ver. Brillo máximo, luego un poquito va cambiando. El último casi no se ve. En la cámara no se ve. En directo se ve un poquito mejor. En la cámara apenas se ve, pero hay dos LEDs ahí que se ven. Y veis cómo estamos cambiando efectivamente el brillo y cómo estamos cambiando el valor que estamos mandando aquí en nuestros LEDs. Bueno, ¿veis qué fácil? Bueno, pues, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a implementar ahora un comando de lectura. Tenemos nuestro periférico con nuestros dos comandos de escritura. Le vamos a añadir un tercer comando, pero que sea de lectura. Voy a cerrar el entorno de Arduino. Vamos a cargar aquí nuestro circuito. Veis que la estructura es la misma. El comando del brillo mismo, el comando de los right. Y ahora vamos a ver la lectura. Bueno, pues ahora la... Primero vamos a ver la sintaxis de nuestro comando de lectura. Y es que esta sintaxis ahora es diferente, porque ahora cuando queremos leer, simplemente hay que mandarle solo un valor. Le mandamos el comando de lectura de los botones y en la siguiente transacción me va a devolver el esclavo el valor. Entonces, yo no tengo que enviarle dos valores como hacíamos antes, sino que ahora solo hay que mandarle uno. Por tanto, para implementar esto no utilizamos el bloque de comandos, sino que, digamos, lo hacemos a pelo directamente. Y la manera de implementarla es la siguiente. Vamos a verlo en dos partes. Por un lado, tenemos esto que ya conocemos de antes, y es la construcción del dato que contiene... Es un dato de 8 bits, que todos sus bits más significativos están a cero, salvo los dos menos significativos, los de menor peso, que tienen el valor de los pulsadores. Con esto lo construimos. Y se lo vamos a enviar por la entrada de datos. Pero, por otro lado, necesitamos un tick, read, que es el tick que queremos cargar aquí para enviárselo al maestro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que conectamos un comparador aquí al bus de datos y al bus de control. De manera que cuando detectamos que lo que llega es el comando de lectura, que es cuyo código lo hemos definido nosotros y hemos dicho que sea el valor 60, porque somos los diseñadores y así lo hemos decidido, pues cuando llega aquí el valor 60, y cuando me llega un tick de dato recibido, activamos la señal del tick de read, con lo cual capturamos aquí el valor de los pulsadores. De esta forma, ¿qué es lo que hace nuestro comando de read? Pues cuando llega un comando de read, se captura el estado de los pulsadores, pero todavía no se envía. ¡Ojo! No se envía. Se captura. ¿Y cuándo se va a enviar? En la siguiente transacción. De manera que nosotros en el maestro tendremos que enviarle, por un lado, el código de los botones, y luego tendremos que enviar un valor más basura, que no lo utilizaremos para nada, pero será el que necesitamos para que este SPI esclavo nos envíe el valor al maestro. Bueno, vamos a ver cuál sería el software. Vamos a ponerlo aquí. Lo mismo, la estructura, veis que es la misma, tenemos nuestro comando de escritura, nuestro comando de brillo, y ahora nuestro nuevo comando de lectura de los pulsadores, vamos a activar, vamos a usar los dos LEDs de Arduino, estos de aquí, para visualizar el estado de los pulsadores. Configuramos el SPI de la misma manera, configuramos los LEDs de Arduino para poderlos ver, nuestro comando de escritura igual que antes, copy, paste, nuestro comando de escritura igual que antes del brillo, copy, paste, y ahora, para leer los botones, pues la misma estructura. Creamos una función que se llama readButtons, que pone a cero la señal del SlaveSelect para activar nuestro esclavo, le enviamos el código de leer el botón, ahora, es necesario, aquí se realizará la captura de los botones, y aquí es necesario mandarle basura, hay que hacer, para poder leer el valor, hay que hacer una transacción, tenemos que enviarle basura, por ejemplo, 00, aquí le damos el valor, desactivamos el esclavo, y devolvemos el valor, con lo cual, nuestro programa principal, que ahora es un pelín más complejo, porque vamos a hacer varias cosas en paralelo, y ya sabéis, que siempre en software hacer cosas en paralelo, pues es un poquito más complicado, en hardware es inmediato, en software cosas en paralelo, pues es un poquito más complicado, tenemos aquí un buque principal, en el que lo que vamos a hacer es constantemente, establecer el brillo de los LEDs, leer los botones, según el pulsador que esté apretado, pues actuamos sobre los LEDs, entonces, este botón, el botón 1, nos va a permitir incrementar el brillo, hasta que llegue al máximo, y el otro botón nos va a permitir bajar el brillo, y aquí, cada 300 milisegundos, vamos a estar actualizando, vamos a estar escribiéndolos, de manera que nuestra secuencia, se va a estar cada 300 milisegundos actualizándose, si lo hacemos muy rápido, no la veríamos, por eso hay que hacer aquí, esta pausa, y cada 5 milisegundos, vamos a estar leyendo, el estado de los pulsadores, bueno, pues vamos a actualizar, primero, nuestro hardware, veis que actualizamos nuestro hardware, y, esto va a seguir funcionando igual, porque, el software que estaba aquí, nos sigue enviando los comandos, y no hemos cambiado el código de los comandos, con lo cual, esto sigue funcionando igual que antes, y ahora, le actualizamos nuestro software, fijaos que, antes de haberlo actualizado, le estábamos enviando, el comando de leer los pulsadores, pero como es un comando, que no está implementado, pues el, nuestro SPI esclavo, pues no hacía nada, simplemente lo ignoraba, ahora, tenemos esta nueva secuencia, de dos estados, y que ocurre, si yo aprieto, aquí en el pulsador 2, el brillo disminuye, y si le doy aquí, el brillo aumenta, ¿veis? En directo se ve mejor, aquí en, en la cámara cuesta un poquito más, ¿ves? Pero le voy dando, el brillo va bajando, ahí se mantiene, además, cada vez que aprieto, sale aquí en los LEDs, para, 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 para que podáis ver, que efectivamente lo estoy apretando, ¿veis? Y si aquí le doy al brillo máximo, pues tenemos la secuencia con el brillo máximo, y aquí tenemos la secuencia, pues con un brillo, pues casi, casi, casi imperceptible, ¿no? En directo se ve mejor, pero aquí apenas, apenas se ve, bueno, ya tenemos, un ejemplo, de, dos comandos de escritura, y uno de lectura, y ya para terminar, el último ejemplo, pues vamos a hacer, dos comandos de escritura, y dos comandos de lectura, para que veáis, las modificaciones, que tenemos que, que realizar, este ya, es nuestro, último ejemplo, la estructura, es exactamente la misma, aquí tenemos el nivel físico de comunicaciones, aquí tenemos el comando de brillo, el comando de leds, el comando de leer el botón, que lo hemos, lo hemos cambiado de sitio, pero sigue siendo la misma parte, aquí sería, la parte del comando de leer, sería, todo esto es, es la parte de implementar el comando de leer, la, lo primero que tenemos que ver, es la estructura sintáctica, de nuestro comando de lectura, vamos a añadirle un comando nuevo, que se llame, read it, que es un comando, que nos va a permitir leer, la identificación, del, esclavo, cada vez que reciba, este comando, pues nos va a devolver, un valor constante, que identifica, a este, periférico, vamos a ponerle, por ejemplo, el valor 70, da igual, porque nosotros, perdón, este sería el código de comando, correspondiente, al comando de leer, el identificador, le damos por ejemplo, el valor 70, porque nosotros somos los diseñadores, y, esto, nos va a devolver, el código de identificación, que, somos los diseñadores, le podemos dar, el que nosotros queramos, vamos a meterle por ejemplo, el valor, e3, en hexadecimal, valdría cualquier otro valor, pero vamos a poner, el e3, bueno, y vamos a ver, cómo está implementado, este comando, vemos que su sintaxis, es la misma, es, cuando se recibe el comando, nos debe devolver el valor, es decir, no le vamos a mandar, ningún argumento adicional, enviamos el comando, nos debe devolver, el identificador, igual que, exactamente igual, que el de la lectura, de los botones, con lo cual, lo implementamos igual, le metemos un comparador, que cuando, por el bus de datos, detecte, que me ha llegado, el código 70, pues me va a activar aquí, una señal, para indicarme, que oye, que ha llegado, el comando, de la lectura, y lo que hacemos ahora, es que, hay otro bus de datos aquí, un bus de datos de salida, que es el que lleva la información, de lo que queremos devolver, a nuestro maestro, este, está conectado aquí, por esta etiqueta, aquí, es decir, esto es, lo que enviamos al maestro, y aquí tenemos, el tick, de, para cargar el valor, que queremos enviar, que sería este, este sería nuestro, este es, en el bus de control, y este es el bus de salida, bueno, pues ahora, en el bus de salida, puede haber dos datos, puede haber un dato, que sea, el proveniente, de los pulsadores, o un dato, que es el proveniente, del código, del periférico, ¿cómo seleccionamos eso? pues, mediante un multiplexor, y mediante una señal de control, según el comando, que haya llegado, que nos llega el comando, de la lectura del identificador, pues, se me activa esta señal, que no esta, ¿veis? Estas son dos señales, mutuamente excluyentes, cuando esta vale uno, esta vale cero, no pueden llegar los dos comandos, a la vez, en el mismo momento, siempre me va a llegar uno, antes que otro, con lo cual, esto lo metemos, en un codificador, de dos a uno, que esto significa, que se me genera aquí, una señal, que tiene dos estados, cuando vale cero, es porque, ha llegado, el valor, del comando, para leer el, el identificador, y cuando vale uno, es para leer el botones, pero hay un tercer estado, que es, oye, y si no llega ningún comando, esta señal, está en dos estados, pero hay un tercer estado, que es, oye, y si no ha llegado ningún comando, bueno, pues, esto en el decodificador, en el codificador, lo detectamos, mediante esta salida de aquí, que se me pone a uno, si sus entradas son a cero, es decir, si no ha llegado ningún comando, pues, esto está a uno, y astutamente, lo que hacemos, es que aquí, la negamos, y esto significa, oye, si me ha llegado algún comando de lectura, esto, por aquí voy a recibir un tick, es decir, por aquí va a haber un dato, que tenemos que enviar al maestro, con lo cual lo capturamos, me da igual, si ese dato es uno u otro, con esto digo, oye, captura el dato, ¿qué dato capturo? pues lo que me diga esto, aquí me dice, si el dato a capturar, bien es el código, o bien es el de los pulsadores, bueno, pues, veis que es así fácil, lo importante es, que la estructura sintáctica, de los comandos, es la misma, y este razonamiento, es exactamente el mismo, bueno, pues lo vamos a actualizar, nuestro hardware, le damos aquí, lo actualizamos, ¿qué va a ocurrir? una vez que se haya actualizado nuestro hardware, que le hemos añadido un comando nuevo, pero como el software, el software sigue siendo el mismo, pues aquí, no va a ocurrir nada, aquí, esto sigue funcionando exactamente igual que antes, bien, ahora, el software, pues el software, este es el software ya definitivo, tenemos aquí nuestros cuatro comandos, nuestros dos comandos descritos, nuestros dos comandos de lectura, con los códigos que hemos definido, nuestros LEDs, de Arduino, para poder ver lo que está pasando, configuramos el SPI como siempre, configuramos los LEDs, pero ahora, para poder ver el identificador que nos devuelve, vamos a utilizar el puerto serie, así que lo configuramos a 9600 Vaudios, el puerto serie de Arduino, que aquí Arduino está conectado, y por aquí nos va, nos llega al puerto serie, y ahora vamos a optimizar un poquito el código, y es que vamos a implementar una función, que me permite enviar un comando genérico, me da igual que comando, si es un comando de escritura, de lectura, la estructura de todos los comandos es esta, yo para enviar cualquier comando, primero, con las sintaxis que hemos definido, primero, activamos el esclavo, después enviamos el código de comando, esto es lo mismo, para todos los comandos, el código de comando, se lo pasamos como parámetro, a continuación, le pasamos el parámetro, que queremos enviarle, en el caso de la lectura, el parámetro que enviamos aquí, es basura, porque no se usa, luego, esta transferencia, leemos lo que nos devuelve, el comando, y lo devolvemos, en el caso del comando de escritura, esto es basura, no lo hacemos ni caso, pero en el caso del comando de la lectura, si lo tendremos en cuenta, bien, pues ya con esta función genérica, de comando, implementamos, súper fácil, los tres comandos, los cuatro comandos, perdón, sería, el comando de escribir el led, que, le enviamos el código de comando, de la escritura de los led, con su parámetro, el comando de cambiar el brillo, le enviamos el código de comando, del brillo, y el valor de los brillos, que le pasamos como parámetros, para leer un botón, pues, no hay que pasarle, ningún parámetro, simplemente nos va a devolver, el estado de los botones, y entonces lo que hace, es que llama, a la rutina de enviarle un comando, pasándole un valor basura, y nos devuelve, lo que nos ha devuelto, el periférico, y lo mismo con el de identificación, le pasamos un valor basura, y nos devuelve, lo que nos ha devuelto, el periférico, y ya el programa principal, es exactamente el mismo, que teníamos antes, lo que ocurre, que ahora, además de actualizar, el brillo, cada 300 milisegundos, pues lo que vamos a hacer, es que cada dos segundos, vamos a escribir, en la consola del puerto serie, el valor del identificador, que sabemos que es el E3, bueno, pues, vamos a actualizar, nuestro software, comprobamos, que esto sigue funcionando, si nosotros ahora, veis, con esto cambiamos el brillo, exactamente igual que antes, esto sigue funcionando, y si ahora abrimos nuestra consola serie, vemos que cada dos segundos, nos está enviando aquí, el valor del identificador, que efectivamente, es el E3, y por supuesto, esto sigue funcionando, y aquí seguimos accediendo, a nuestros, a nuestros periféricos, bueno, pues ya, con esto, ya sabemos implementar, nuestros propios periféricos, con nuestros propios comandos, y esto es súper útil, porque ya podemos, para trabajar, por ejemplo, con nuestros robots, podemos tener, aquí, unos comandos, para leer del encoder, para establecer, la velocidad del PWM, de la velocidad de los motores, etcétera, ya, como diseñadores, eso, esos controladores, de bajo nivel, los implementamos nosotros aquí, por el SPI, y luego, aquí implementamos, los algoritmos de alto nivel, que liberamos al Arduino, de todas esas tareas tediosas, y que le requieren, muchos ciclos de CPU, y nos concentramos aquí, solo, en la parte, del algoritmo, esto es todo, desde ObiJuan Academy, que las FPGAs libres, os acompañen.